Este año, cuéntame, ¿cómo ha ido las cosas que ha ido? Pues teniendo en cuenta el objetivo principal que tenemos como club, que la mayoría de los niños, todo aquel chaval o chavala que quiera hacer baloncesto en el pueblo, tenga el vehículo para poder practicarlo, pues la verdad es que contentos porque mantenemos, incluso aumentamos un poco el número de fichas y tenemos presencia en prácticamente todas las categorías de las competiciones federadas y los chicos pues contentos con sus resultados, algunas veces se gana, otras veces se pierde, pero sobre todo con muchos niños y niñas haciendo el deporte que nos gusta a nosotros. ¿Qué rango de edad tiene ahí aquí? Pues empiezan desde, tenemos una escuela de babies, empiezan desde primero de primaria, creo que son cinco años, y tienen ahí dos años de prácticamente iniciación al deporte, intentamos que se llama baloncesto, pero es prácticamente iniciación al deporte, hábitos saludables, merendas frutas, moverse, desarrollar la motricidad, y luego a partir de tercero de primaria ya empiezan a tener un poco más de contacto con el baloncesto en sí, ya hay unas ligas a nivel de la provincia y ya pues bueno, hasta el más mayor de los seniors, que no sé si este año rondaría los 35 o así. ¿Qué edad es buena para empezar con el baloncesto, de tu opinión? Yo creo que para empezar con el deporte en general, desde que el niño tiene capacidad de moverse e interés por ello, pues no hay que esforzar a ningún niño, no es que el niño tiene que hacer un deporte, tiene que jugar a fútbol, venga a darle un balón, no. Si ves que tiene interés por desarrollar su motricidad, pues desde que pueden moverse para el baloncesto, yo creo que esta progresión que tenemos aquí desde los 5 años es bastante buena, para que luego lleguen a la categoría minibás, que es la última que hacen con canasta pequeña, y no tengan miedo al balón y se hayan desarrollado lo mejor posible, yo creo que cuanto antes mejor. ¿Hay mucha diferencia entre entrenar niños y niñas? Yo creo que no, o sea, la diferencia es un poco de psicología, que a veces los niños te demandan unas cosas y las niñas otras, pero a nivel de atención, pero el ritmo de los entrenamientos es el mismo, las competiciones son igual de duras, y las niñas y los niños son, no sé, yo los veo jugando a baloncesto, los veo exactamente iguales, con sus diferencias a nivel deportivo, pero igual. Una pregunta que siempre hago a todos los que tenéis menores, ¿qué son peores en los entrenamientos y en los partidos, qué son peores, los pequeños o los papás? Bueno, es verdad que últimamente hay una corriente, yo creo que viene a raíz de que todo el mundo tiene una cámara HD en la mano, con los móviles, y bueno, lo vemos en las noticias, que a dos por tres hay un caso desagradable de padres en grada. Yo creo que ahora tienen más visibilidad, afortunadamente nosotros no tenemos grandes problemas, pero sí es verdad que a los que estamos entrenando, quizá porque tenemos más costumbre, nos viene mejor, nos desenvolvemos mejor con los niños. La problemática de los padres, la problemática de las familias está ahí, y afortunadamente somos un deporte en el cual no hay muchos problemas, hay otros deportes en los que sí se dan más, pero bueno, nosotros siempre tenemos reuniones desde inicio de temporada con los padres de cada equipo, explicándoles que aquí los niños vienen a disfrutar, y que hacemos hincapié en que aquí se viene a animar al equipo, y nada de meterse con el árbitro, porque es un chaval de, a lo mejor es un chaval de 15 años, y por supuesto, intentar no crear situaciones de estrés a los chicos, que son los que están desarrollándose. Hemos hablado del primer equipo, ¿cómo anda? El primer equipo actualmente juega en la primera provincial, este año pasado ha sido el primer año en primera provincial, después de, creo que se fueron 4 o 5 en primera nacional, y la verdad es que bien, la filosofía del primer equipo es un equipo senior para, y por la gente de Montilla y del club, y bueno, en la categoría en la que nos merezcamos primero deportivamente, y luego a nivel tanto deportivo como de implicación, nuestros jugadores lo demanden, pues ahí estaremos, así que seguramente volveremos a competir en la primera provincial, dándole salida a la gente que ahora mismo, a los seniors que ahora mismo tienen interés y ganas, y prestan ese esfuerzo por jugar al baloncesto, y ya también que nos sirve para ayudar a los cadetes y juniors que vienen terminando esa formación. ¿Qué implica estar en una categoría o en otra? ¿En la nacional o en la provincia? El salto de provincial a nacional es grande a nivel económico, por tanto por canon que hay que pagar a la federación, los arbitrajes aumentan mucho más, y sobre todo los desplazamientos. Quizá ahora mismo el salto que habría entre primera nacional y Liga EVA no es tan grande, o sea, una vez que estás en nacional, el salto internacional y Liga EVA a nivel económico no es tan grande, porque siguen siendo categorías mejores de nivel, pero siguen siendo categorías a más de. Para los que no conozcan mucho esto, podríamos decir que la primera nacional podría ser una segunda de fútbol, ¿puede ser? ¿Segunda división de fútbol? No, no, que va, que va, No, no, que va, muchísimo más estaría, no sé, es que las categorías en fútbol no las conozco, pero sería una, la primera nacional digamos que es un grupo en el cual compites con la mitad de Andalucía, no sé, no sé qué equivale en el fútbol, pero en el último año creo que competíamos con equipos de Jaén, Almería, Granada y no sé si alguno de Málaga, y por otro lado estaban Huelva, Sevilla, Cádiz. Bueno, entonces el club, ¿de qué forma se sustenta tanto económica como deportivamente? Pues la verdad es que tenemos una ayuda importante, desde el Junto de Andalucía, Diputación y el Ayuntamiento, y las cuotas que pagan los jugadores y los patrocinadores, sobre todo en este último año Vidrimón ha sido bastante importante, y bueno, cuando me refiero a ayuda de Ayuntamiento, también incluyo el uso de la instalación, tanto esta como la del Movimillo, que hombre, la verdad es que está ahí, como te decía antes, que conozco de otras provincias, el poder disfrutar de esto es un lujo para un club como el nuestro. ¿Crees tú que se echa de menos más participación a nivel empresarial en la actividad deportiva? Bueno, la verdad es que nosotros, tengo otro compañero que se junta, que intenta relacionarse con las empresas y intentar que tengan visibilidad a través del deporte y que participen, la verdad es que no sea a nivel fiscal como está, sí haría falta una ayuda que incentivase más a empresas a participar en deporte base, pero bueno, si lo que se busca es una gran, gran, gran repercusión, aquí, Ores, el Real Madrid, el Barça y estas cosas, realmente repercusión como empresa grande es complicado, a nivel local, sí, y que tus niños pequeños sepan que llevan un cubro, a lo mejor de una clínica de fisioterapia, pues oye, bueno es, ¿no? Pero quizás no es un problema de las empresas, sino quizás más un problema estructural que habría que crear una manera a nivel gubernamental o de junta, o de lucida, no sé, que se incentivase más la participación y que fuese una cosa un poco más de retroalimentación entre el deporte y la pequeña empresa, el deporte base y la pequeña empresa, que al final somos los que estamos en contacto con la gente de verdad. ¿Cuál tiempo le dedicas a todo el mundo del baloncesto diariamente o semanalmente? Pues la verdad es que no he parado a pensarlo, pero seguramente más del que le gustaría a mi mujer y menos del que me gustaría a mí, ¿no? Bueno, esto es una vocación totalmente amateur y sacamos tiempo de eso, de las familias, de tiempo libre y de lo que tenemos a mano. Diario, pues no sé, son tres días de entrenamiento, más partidos, no sé, la coordinación que me están llamando de un cambio a un partido, cambia a otro. Te ocupa tiempo, sobre todo en momentos puntuales, la compañera que se dedica al tema de las subvenciones, hay momentos puntuales del año que está la pobre con una lopa y de papeles, pero bueno, lo hacemos con ilusión, con ganas de, sobre todo cuando vemos a los chavales pequeñitos, disfrutando de esto, pues nos reconforta. ¿Qué día fue más alegre deportivamente que tú recuerdas que este club? Hombre, la verdad es que me gustó el ver cómo el club ayudaba a salir si hicieron unos campanatos de Andalucía cadete, estaban metidos los mejores cadetes de Andalucía, chicos que ahora, bueno, terminarán jugando algunos en profesionales, ¿no? Y eso, ver de cerca esas canteras tan potentes, pues, es bonito. También ver como alguno de los jugadores en los que yo he entrenado de más pequeño, luego les he visto en algún partido jugar con el equipo senior y hacer un gran partido, también te llena mucho. Y la verdad es que para mí este año ha sido una gran satisfacción ver como el equipo Benjamín, son 16 niños y los ves disfrutando en la pista, se ha creado una competición nueva sobre temas de valores y actitud y tal, y era como que nosotros no teníamos que entrenar nada con ellos sobre ese aspecto porque como que vienen ya con ellos impulcados, ¿no? Y eso, la verdad es que me ha, eso sí que me ha reconfortado un montón, de eso, en la pista. Se habla mucho de este deporte, de las lesiones en rodillas, en tobillos, en muñecas. Sí. Imagino que vosotros, a los niños, les dais algunas instrucciones para que calienten antes ese terreno, como no sé vosotros. Sí, es verdad que, bueno, como todo el deporte tiene a carrea lesiones, bueno, si estás sentado en el sofá no te va a pasar nada, eso está claro, pero es cierto que tenemos un protocolo, tanto de cuando ya ocurre la lesión, como para prevenir, bueno, que se consiguiera poner toda esta protección alrededor del pabellón fue esencial, en parte fue también gracias a aquel campeonato que te he hablado antes, pero bueno, esto nos quita muchísimos problemas. Y lo que me hablas de guinces, rodillas, dedos, en el calentamiento cada, tenemos, digamos, unos estándares para calentar, para los calentamientos de todos los equipos que tienen que ir haciendo en progresión para intentar minimizar la aparición de esas lesiones, aunque, bueno, a veces son cosas fortuitas y, bueno, están bien. Con respecto a APROSUR, ¿qué proyecto estáis teniendo el día? Bueno, con APROSUR tenemos una colaboración de ya bastante tiempo, con la cual tenemos un par de entrenadores que van allí a sus instalaciones y con los chicos de APROSUR van haciendo actividades de baloncesto y los integramos tanto en día de presentación como si tenemos alguna fiesta, algún día festivo en el club, pues vienen, participan, juegan un partido amistoso. Y la idea es eso, que ellos también vayan haciendo el deporte que a nosotros nos gusta y se lo pasan genial y la verdad es que es un orgullo poder trabajar con esta gente. ¿Qué valores crees tú que son los que inculcan a baloncesto? Bueno, así como hablando en general, yo creo que de cualquier deporte puede ser que hay cosas positivas. Lo que, por lo menos desde nuestro punto de vista, intentamos inculcar más es el esfuerzo, el compañerismo y la responsabilidad. Una de las cosas que decimos a los chicos de los equipos aquí es que aquí tiene que aprobar y aprobar todo el mundo con buena nota, que aquí no se va a hacer ganar nadie la vida jugando a baloncesto, pero lo siguiente es que aquí no se falta por estudiar, para intentar crear ese vínculo y ese compromiso de, oye, si yo me he comprometido a estar con un equipo, si yo me he comprometido a estar en un deporte de equipo, pues no puedo, me tengo que organizar bien y tengo que estar con el equipo en las buenas, en las malas, en las difíciles y en las fáciles. Así que el compañerismo, el respeto y el compromiso yo creo que es de lo más importante. Aparte, por supuesto, del esfuerzo que lleva, el esfuerzo físico, el esfuerzo mental que lleva implícito cualquier deporte. ¿Qué otros clubes hay así de la provincia que tú puedas que digas tú? Mira, estos clubes van al mismo nivel que nosotros, evidentemente. ¿De baloncesto? Sí, de baloncesto. La ciudad de Córdoba es un referente, tiene equipos en todas las categorías, el Colegio Virgen del Carmen, Córdoba Vásquez y la ciudad de Córdoba también son, quizá en menor medida porque tienen menos equipos juveniles, pero son equipos grandes que tienen equipos en primera nacional, muchas canteras y tal. Pero sí es verdad que también me gustaría destacar, aparte que ellos tienen muy buena cantera, pero me parece muy importante el trabajo que hace, por ejemplo, Peñarroya, también sacando mucho equipo y, por ejemplo, ha quedado campeón en categoría junior masculina. Y Peñarroya, Puente Genil, Cabra, grandes núcleos de población que son capaces también de, con las dificultades que tenemos los equipos de pueblo, de los extra radios, de no es la capital, y tienen buenos equipos y buenas canteras. ¿Qué no haría falta a nosotros para llegar, por ejemplo, a un Peñarroya o pasar un... ¿Qué no haría falta? ¿Qué crees tú que puede hacer falta al Montilla? No es que nos haría falta, sí, ya lo somos. Simplemente lo único que hay que hacer es mantener la estructura y habrá años en los que estaremos, por el nivel de los chicos, de las generaciones, habrá años en los que se podrá competir más, competir menos, pero el mayor objetivo de los equipos que estamos en... así, diseminados por la provincia, creo que es mantener el mayor número de chicos y chicas haciendo deporte y, al final, a nivel deportivo, habrá años en los que tenga dos equipos que se metan en Final Four, habrá un equipo que sea campeón, pero eso te lo va a dar el que tú tengas durante muchos años ese volumen de equipos. Y ya te digo, este año ha sido Peñarroya, nosotros también hemos tenido varios años atrás con éxitos en Liga Provincial de equipos de cartera. Cabra hace poco también está haciéndolo muy bien. En fin, en función de la generación que tengas, pero la base es conseguir eso y yo creo que estos clubes lo estamos consiguiendo. ¿Vosotros tenéis la sede aquí en el pabellón municipal de Montilla? Sí. ¿Pero luego en redes sociales y eso, cómo estáis? Pues por vía Facebook y por vía Twitter nos pueden encontrar, como Club Baloncesto Montilla, son las redes que manejamos actualmente y, bueno, cualquiera que quiera también información más cercana o algo más concreto, pues que se acerquen por el pabellón, que estaremos por aquí o que pregunten en control y que pregunten por cualquiera de nosotros de la Junta y para cualquier ámbito, ya sea administrativo, como para iniciar según algún niño a jugar o lo que sea. Oye, y una pregunta, ¿y para las personas mayores le vendría bien el baloncesto? Yo creo que sí, o sea... Allá estos lados es de 60 para arriba. Yo creo que el deporte esto me hace gracia porque tengo relación también con... Cuando yo estudié en la facultad vimos tanto judokas como jugadores de rugby, que parece que son deportes muy agresivos y la gente se mantiene haciéndolo hasta los 90 y tantos años. Así que yo creo que llevado con... Sabiendo las limitaciones que el cuerpo te va poniendo poco a poco, pero es una manera de divertirse con los amigos y yo creo que por supuesto. Pues yo entiendo que la coordinación, que es muy importante en el tema del baloncesto, las personas así más mayores también le deben venir bien. Claro, coordinación óculo manual, trabajar con las manos, tienes que estar pendiente de compañeros que se mueven, de un balón que se mueve, sabiendo las limitaciones del cuerpo y llevándolo bien. El deporte, y en este caso el baloncesto, yo creo que a cualquier edad. Bueno, y en la liga de verano tenemos ahí el ejemplo, tenemos desde niños infantiles hasta gente con no sé cuántos años y ahí están disfrutando y pasándose la vida. Bueno, y cómo, tú en tu experiencia y en tu buen saber, cómo hacemos para mejorar y cómo hacemos para que la próxima temporada sea mejor que ésta. Bueno, yo creo que sobre todo con implicación de todos los ámbitos. Es decir, tanto los compañeros entrenadores como los niños que tienen que intentar hacer un efecto llamada y a su amigo que no hace deporte, oye, vente y prueba baloncesto. Esos entrenadores que trabajan de 6 a 4 de la tarde, de la mañana a 4 de la tarde, que siguen teniendo ilusión por decir, oye, pues me vengo a las 8 y sigo entrenando. Y esos padres que, pues lo mismo, ¿no?, que hacen ese esfuerzo de llevar a los niños después de su jornada laboral, pues que lo siguen haciendo poquito a poco así, con la ayuda de instituciones y demás. Yo creo que tenemos que intentar, sobre todo, lo que te comentaba antes con el tema de los otros equipos de la provincia, es que vayamos aumentando ese volumen de masa, de cantera y tendremos más juventud sana haciendo deporte y al final, pues bueno, tendremos momentos puntuales en los que el pabellón se podrá llenar y disfrutar de un baloncesto de mayor nivel. Como, digamos, como pizorretazo de salida a la temporada, siempre con ayuda del ayuntamiento organizamos el torneo Vendimia, que es un partido. Cuando arrancáis temporada, ¿qué es mejor? ¿Empezar alto trapo y ir empezando a limar detalles a medida que van avanzando la temporada? ¿Cómo lo haces vosotros eso? ¿Pues empezáis desde 0 a 100 o empezáis a 100 a tu partida? Se va haciendo un poco en progresión, con más carga física al principio y luego se va aumentando la carga más técnico-tástica con más importancia, sobre todo en las categorías pequeñas, en la cual al final prácticamente solamente es eso. Aunque en la parte física también se trabaja con balón, con juegos, para que no sea una cosa aburrida. Cuando hablamos de baloncesto siempre pensamos en personas dos metros y pico, dos metros y pico. ¿La norma es esa o hay toda...? Hombre, yo de eso veo poco, la verdad. La norma es esa cuando veo un partido de televisión. En las categorías en las que nos movemos, sí es verdad que a veces te encuentras gente muy grande, a lo mejor un chaval de 2.05 y tal, pero bueno, no es lo habitual. Para hacer un paralelismo, no sé, Tabárez en el Madrid mide 2.21, creo que uno con sí, es el pivote, y aquí se les pivote con 1.92. O sea que, bueno. Pero vamos, para entrar aquí tampoco hace falta que ataque a medir 1.90. No, no, en absoluto. Aquí para jugar baloncesto lo que tienes que tener en esta categoría, lo que tienes que tener es ganas e ilusión y ponerte. Y si has empezado desde antes, desde lo más pequeño, pues mejor.